La miré con sus amigas festejando mi desticha Tal parece que lo nuestro no era lo que aparecía Quiero que me pasen toda la botella Tomaré el nombre de ella para ver si así la olvido No se preocupe mi amigo, esta ronda yo la invito Llore todo lo que quiera y desahógase conmigo Le aseguro que va a poder olvidarla Mi amor nada se desangra, yo también viví lo mismo La va a olvidar, va a batallarle pero se le pasa luego ¿Cómo la arranco si está pegada a mi pecho? Me está pegando muy fuerte, también soy de carne y hueso La va a olvidar, da tiempo al tiempo y él se encargará de eso Va a costar mucho porque me tatuó sus besos Dibujo sus fríos labios y sus manos por mi cuerpo Sé que es lo correcto es olvidarla, pero todo me hace recordarla Duele matar lo poco que falta, ella me quitó la esperanza De empezar de una mañana, ahora me levanto con dolores en el alma Y no me la pensé cuando de ella me enamoré No se preocupe mi amigo, esta ronda yo la invito Llore todo lo que quiera y desahógase conmigo Le aseguro que va a poder olvidarla De amor nadie se desangra, yo también viví lo mismo La va a olvidar, va a batallarle pero se le pasa luego ¿Cómo la arranco si está pegada a mi pecho? Me está pegando muy fuerte, también soy de carne y hueso La va a olvidar, va a tiempo al tiempo y él se encargará de eso Va a costar mucho porque me tatuó sus besos Dibujo sus fríos labios y sus manos por mi cuerpo Estoy seguro que va a poder olvidarla Mejor ya no la mencione, quedan ganas de llamarla Mejor ya no la mencione, quedan ganas de llamarla Mejor ya no la mencione, quedan ganas de llamarla Mejor ya no la mencione, quedan ganas de llamarla